Y con el mismo sentimiento Es impresante Para todas las celositas del mundo Se caen el guante Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú vestirias tanto? ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú vestirias tanto? Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Ya no sé quién me escribe, puede ser alguien que sufre Tuve un pasado, tuve un tropiezo Y tú sabías, y tú creías Puede ser una venganza, que nos quieren hacer daño Puede ser una venganza, que nos quieren hacer daño Ya que no pudo hacer nada, ahora quieren fastidiarnos Ya que no pudo hacer nada, ahora quieren molestarnos Si tanto dices quererme, entonces ¿por qué te reclamas? Dime, dime Esto te lo trae ¡Hey, interesante! Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú me asidias tanto? ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú me asidias tanto? Por ese simple mensaje, por esa simple llamada Ya no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Confía en mí Confía en mí Confía en mí Quererme a mí ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices ¿A quién le va a gustar vernos? Que seamos muy felices Se están muriendo de envidia ¿Acaso no te das cuenta? Se están muriendo de envidia ¿Acaso no te das cuenta? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? ¡Gracias!